Lo siento, pero acostumbro a ganar siempre cualquier pulso. Gracias. Señoras y señores, se acabó. Este es nuestro último programa. Lo hemos intentado, pero a ustedes no les gustó. Quizá en otra cadena, quizá en otro lugar, quién sabe. Les aseguro que todo el equipo hizo lo que pudo. Incluso a veces más, o menos, nunca se sabe. El caso es que hoy terminamos aquí. Ha sido una experiencia, Rufus y Navarro, que se va. Gracias, a pesar de todo, por haber estado ahí y habernos acompañado. Gracias. Buenas noches, muñecos. Que es el Día de Reyes, Noche de Reyes. Venga, apareced, venid para acá. Venga, despedidos. Despedidos. Saludad. Aquí están los billetes de Reyes. Gracias por todo. Y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.